Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con Fernando Alonso porque Fernando Alonso valora positivamente una dura etapa y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias sigue su pediplo en Arabia Saudita aprendiendo de todas las situaciones que están presentes frente a él y bueno como sabemos con el Dakar ya aproximándose a su ecuador después de la que ha sido una cuarta etapa dura y difícil el terreno pedregoso ha vuelto a ser de la suya y con el precedente la segunda etapa Fernando Alonso y Marcom han tenido que llevar el Toyota Hilux con guantes de seda para no revivir la experiencia poco ha faltado para que Alonso tuviese que necesitar la ayuda del camión de asistencia ha puesto a quienes a 150 kilómetros de la meta en Alulá han sufrido el tercer pinchazo el día y se han quedado sin neumáticos repuestos por lo que se ha puesto el traje de las grandes ocasiones para atravesar el desierto de Arabia Saudita y apañársela para llegar con ese neumático aunque se han perdido hasta 26 minutos situación que lo que lo dejó fuera del top 3 y bueno ahora vamos a revisar a continuación este vídeo de la declaración del piloto asturiano hoy hubo un poco de todo como fue una etapa muy complicada, larga, salimos a las 7.45 del bivac que son las 17 horas y que son 10 horas en el coche y bueno pues bien en cuanto a sensaciones pero hemos perdido un poco de tiempo al principio de la etapa dejamos pasar bastante rápido a Nasser y a Yassid que venían más rápido que nosotros luego tuvimos un pinchazo, nos metimos detrás de Peter Hansel también íbamos un poco con el pie cambiado desde el principio y luego el stock final fue a 150 kilómetros que pinchamos las últimas ruedas que teníamos y ya hicimos 150 kilómetros sin repuesto y teníamos que ir ya despacito por sitios de muchas rocas y complicado y Niel también tuvo 3 pinchazos, Dembrinque también así que ha sido una etapa muy complicada para todos ¿De todos los recursos? Sí, pero bueno, me falta mucho ritmo ayer lo decía que la parte final que había sido por ríos secos con mucha piedra yo no sé muy bien a qué velocidad tengo que ir en esas partes y hoy prácticamente la mitad de la etapa era ese terreno o sea que hoy era como si, bueno, en el ciclismo eres un buen contrarrelojista y hoy era montaña, montaña, ¿no? o sea que sabía que me tocaba perder un poco pero bueno, estoy contento de estar aquí de no haber tenido ningún percance mayor Ya, hasta ahí voy a revisar hasta ahí voy a mostrar esto así que, porque el video dura 4 minutos y es muy largo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao